Hola aliancistas, ¿están todos bien? Valdir a jugadores de Cristal por burla a Alianza en triunfo por WO, no le alcanzó, no. El exfutbolista se refirió a la vez que Cristal le ganó a Alianza Lima por Boco ver e hicieron varios gestos burlándose, por lo que no dudó en darles un mensaje. Vamos a las noticias, solo les pido que se suscriban al canal que tendremos videos todos los días. En el inicio del campeonato, el partido que causó polémica fue el que ganó Sporting Cristal a Alianza Lima, ya que los de Thiago Nunes consiguieron los 3 puntos por un Woco ver, debido a que los íntimos decidieron no presentarse al estadio Alberto Gallardo por la disputa que hay por los derechos de televisión. Y luego de varios meses, el exfutbolista Valdir Sáenz se refirió a este tema, resaltando que estos 3 puntos que ganaron los celestes no les han servido para estar en una mejor posición en la tabla del campeonato. Además, le recomendó a los jugadores del cuadro cervecero que no escupan nunca al cielo cuando se trate de estos temas, más aún por las circunstancias que había en aquel momento. ¿Y el partido contra Sporting Cristal? El Taz aún no responde, bueno, a Sporting Cristal no le alcanzó esos 3 puntos para llegar, no. ¿Sabes por qué lo digo ahora, porque no deben escupir al cielo nunca, lo digo en buena onda? No te puedes burlar de un loco ver sabiendo las circunstancias que había, dijo en apresión. Alianza Lima está a la espera de la respuesta del Taz. De todos modos, es preciso recordar que Alianza Lima hizo una queja ante el Taz por este partido contra Sporting Cristal, ya que ha solicitado que se reprograme este encuentro por la fecha 3 del torneo apertura. Y ahora fans, ¿qué opinan de las palabras de Valdir? ¿Crees que seremos campeones? Deja tus comentarios, activa la campanita de notificaciones porque todos los días tendremos nuevos videos.